¿Qué es el proceso de construcción de subjetividad en el trabajo de creación musical en músicos y músicas independientes de Santiago de Chile? De ese contexto se desprende una pregunta que es relevante para mi investigación, ¿por qué a pesar de las condiciones de precariedad, a pesar de todas las dificultades del multiempleo, etc., este grupo de personas persiste en su quehacer profesional? Hacer dialogar dos disciplinas que no han dialogado todavía, que es la psicología de la música y, por otro lado, la psicología del trabajo. Y poder poner en la palestra y en discusión a este grupo de trabajadores con un aporte que es fundamental para la sociedad actual.